El pase elite, vale, ese pase elite que como pueden observar tiene la temática de cocodrilo que se ve bastante interesante Es San Valentín y aquí pueden observar algunas de las cosas que se han filtrado que van a estar llegando De la colaboración de Free Fire con Devil May Cry Aquí pueden observar gente lo que vendrá siendo vez algunas de las cosas que se han filtrado De lo que sería la nueva incubadora de Wattpeaker Aquí la pueden estar observando Es la que se ha filtrado Hey muy buenas gente, como están estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo El noticiero semanal de Free Fire, como saben noticiero todos los martes Y esta vez gente tendríamos lo que viene siendo pues todos los próximos eventos que van a estar llegando para el mes de febrero a Free Fire Así que gente como saben ya falta muy poco para que inicie lo que viene siendo pues este mes de febrero Y el día de hoy gente les voy a enseñar todas las cosas que quieren estar trayendo para este mes de febrero Que la verdad es que van a estar increíblemente buenas, muy geniales y muy, muy bacanas Vale gente, entonces gente quieren saber cuáles van a ser todos estos eventos que van a estar llegando Cómo van a estar llegando y cuándo van a estar llegando Lo único que tienen que hacer es quedarse ¿Quieres diamantes? Busca en Google VGHS Club Entra y reclama los tuyos Y bueno gente, hoy les voy a estar enseñando lo que viene siendo pues Todas las cosas que Garena estará trayendo para lo que viene siendo pues este mes de febrero Y evidentemente vamos a comenzar con lo que viene siendo pues lo más importante este próximo mes de febrero Que vendría siendo nada más y nada menos que el pase Buya Evidentemente de febrero 2023 Y ahí vamos a ir ascendiendo un poco más hasta lo que viene siendo pues los eventos de San Valentín Devil My Cry y diferentes cosas más Vale gente, entonces ahora sí iniciemos con esta cuestión Ahora sí viene lo chido Bueno gente, en la parte de acá tendríamos lo que viene siendo pues el pase Elite Del mes de febrero 2023 Perdón, pase Buya, no pase Elite Aquí lo pueden observar gente Va a estar costando, no sé si le van a subir de precio Tal vez, creo que posiblemente le van a subir un poco de precio No sé, la verdad no estoy seguro Pero bueno gente, en la parte de acá tendríamos lo que viene siendo pues el pase Elite Vale, ese pase Elite que como pueden observar Tiene la temática de cocodrilo que se ve bastante interesante Y por acá comencemos con las recompensas Que tendríamos un paracaídas Ahí lo pueden observar Por acá tendríamos lo que viene siendo pues la cuestión De una skin del carro deportivo Gente, a lo que viene siendo pues el nivel 20 Tendríamos lo que viene siendo pues un fondo en el pase gratis Ahí lo pueden estar observando Al nivel 30 tendríamos lo que viene siendo pues esta caja de muerte Con la temática de cocodrilo Que la verdad pues está bastante genial Se ve muy, muy interesante Seguimos gente, el nivel 40 Con lo que viene siendo pues Avatars Tanto en el pase gratis como en el pase Buya Premium Vale, que también está bastante genial Y el nivel 50 evidentemente nada más y nada menos que El traje principal de mujer De lo que sería este pase Buya Ahí lo pueden estar observando Sinceramente me parece que es un traje que está Bastante, bastante bueno Y en lo personal me gusta muchísimo No sé si ustedes qué opinan al respecto Se ve bastante interesante Y también el nivel 50 lo que viene siendo pues el pase gratis Al parecer teníamos una especie de camisa gratis O cosplay de estilo Se ve bastante genial Tanto la skin como la de esta camisa gratis Vale gente Seguimos subiendo, vale Tendríamos ahí en algunos niveles Lo que sería pues la corte gratis por algunos días Vale, ahí lo pueden observar También al nivel 70 tendríamos lo que viene siendo pues la nueva granada Igualmente con esta temática De cocodrilo Bastante, bastante interesante Algo que viene siendo pues el nivel 80 Tendríamos la tabla que sería disponible En lo que viene siendo pues el pase gratis Ahí la pueden observar Sinceramente se ve bastante, bastante interesante Al nivel 90 tendríamos lo que viene siendo pues la mochila Ahí la pueden observar Igualmente con esta temática De lo que viene siendo pues Esto de cocodrilo Sinceramente a mi en lo personal pues esta mochila No es que me llame mucho la atención No me es de mi agrado tanto Pero bueno gente Ya al nivel 100 tendríamos evidentemente Nada más y nada menos que la skin principal De este paseo ya de febrero de 2023 Ahí lo pueden estar observando Sinceramente la skin se ve más o menos buena Vale, al parecer este nivel 100 Solamente tendríamos lo que viene siendo pues La skin al nivel 1 Y ya después habría que conseguir los tokens Para poderla conseguir al nivel máximo Vale, sigamos gente Con lo que viene siendo pues El pase premium plus Que igualmente tendríamos diferentes recompensas Como lo que viene siendo para la skins completas Cajas, vale, super drops Igualmente con lo que viene siendo pues Los tokens para la skin evolutiva Por acá tendríamos un skin debate Seguimos gente con lo que viene siendo pues Diferentes de los temas más Como lo que sería el emote Que pueden observar aquí Emote que la verdad se ve bastante genial Y muy, muy interesante Y ya finalizando lo que viene siendo pues Este paseo ya premium plus Tendríamos lo que viene siendo Para la ocasión de La skin de la corte Para siempre, vale Para toda la vida Tendríamos también lo que viene siendo pues Las otras dos versiones de las skins Que las pueden observar Y al parecer podría estar llegando Para este paseo ya Lo que sería para los antiguos En el super mega drop Si, como si estas cosas pasaran Esto es pura mierda Otra de las cosas gente Que estará llegando para lo que viene siendo pues Este mes de febrero Vendría siendo gente Nada más y nada menos que Lo que sería La cuestión De San Valentín Así es gente 100% confirmado Evidentemente para este mes de febrero Estaré llegando el mes De San Valentín Y aquí pueden observar Algunas de las cosas Que están filtrados Que van a estar llegando Como lo que viene siendo pues Este emote de corazón Ahí lo pueden estar viendo Sinceramente un emote Que se ve bastante genial Y que seguramente Podría estar llegando En ruleta mágica O en algún evento De recarga Sinceramente se ve bastante genial En la parte de acá Tendríamos lo que viene siendo pues La skin principal De este evento de San Valentín Que seguramente estaría llegando Para lo que viene siendo pues Este mes de febrero Ahí la pueden observar Posiblemente en ruleta mágica O cosas por el estilo Y por acá tendríamos gente Lo que viene siendo pues La skin de mujer Que podría estar llegando Incluso estar en algún evento Gratis o cosas por el estilo Sinceramente puede ser Una skin de mujer Bastante buena Bastante interesante Y seguramente Y seguramente Garena La estaría trayendo Pues posiblemente gratis O en algún evento De diamantes No tan caro Para lo que viene siendo pues Este mes de febrero Así como en algunos ítems Más como lo que viene siendo pues Esta mochila De las alas de cupido Que se ve bastante interesante Y diferentes premios más Vale gente Wow 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 Por otra parte gente También para lo que viene siendo pues Este mes de febrero Tendríamos nada más Y nada menos Que la llegada del evento De la colaboración de Free Fire Con Devil May Cry Aquí pueden observar gente Lo que viene siendo pues Algunas de las cosas Que se han filtrado Por ejemplo Esta skin de aquí Que la verdad me parece Una locura de skin Muy buena Muy genial Muy muy bacana Ahí la pueden observar No sé si sea una skin evolutiva O cosas progresivas Sinceramente me parece Supremamente genial Y lo más probable Y lo más seguro Es que llegue en algún evento De diamantes caro Como lo que viene siendo pues Torre de tokens Por acá pueden observar Lo que viene siendo pues Esta otra skin Que viene siendo pues La skin principal De este evento De Devil May Cry Ahí la pueden observar Sinceramente Se ve una skin bastante genial Muy muy interesante Ahí la pueden ver Y bueno Si no estoy mal Esta es la skin Que se puede convertir En este monstruo Creo que es así la cuestión Sinceramente pues Se ve bastante interesante En la parte de acá Tendríamos una caja de muerte Que se ha filtrado Por acá tendríamos La otra skin principal Que también está bastante genial Se ve muy muy buena Tiene un diseño muy interesante Sobre todo esta parte del brazo Me gusta muchísimo Ahí la pueden estar viendo En la parte de acá Tendríamos una skin de moto Que Garena También estará teniendo Pues en esta colaboración Ahí pueden observar Para las dos chaquetas De las dos trajes principales De esta colaboración Ahí los pueden estar viendo Los dos personajes principales Obviamente están relacionados A este videojuego De Devil May Cry Por acá las cajas De la skin de armas La Thompson Bueno Esta no es una Thompson Evolutiva Sino que vendría siendo Pues la otra arma Que está relacionada Me recuerda No sé Como una Wattpeaker Igualmente aquí pueden observar Que tiene una mira Por lo tanto puede ser Un rifle de francotirador Y en la parte de acá Tendríamos lo que vendría siendo Pues una katana Muy interesante Aquí si está lo que vendría siendo Pues la Thompson Evolutiva Ahí la pueden observar Que también seguramente Estará llegando para este evento Pues de Devil May Cry Y lo que vendría siendo La otra arma evolutiva Que posiblemente Puede ser una Desert O Quasflores Si lo vale Y acá tendríamos La skin dentro del juego Así que así se estaría viendo Vale La segunda skin principal De este evento De la colaboración Se ve muy interesante Muy buena Y muy bacana Personalmente Me encanta No sé ustedes Que opinan al respecto Y aquí tendríamos La otra skin La skin principal Principal Que también se ve Bastante interesante Y efectivamente Es la que se transforma En lo que vendría siendo Es esa especie De monstruos Sinceramente Muy muy buena Muy 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 bacana Vale gente Y este evento De la colaboración De Free Fire Con Devil May Cry Estará llegando Seguramente Para este mes De Febrero Que genial Que genial Ay me cagué Asimismo gente Como para lo que Endra siendo Pues el mes De Febrero Seguramente Vamos a tener Lo que endra siendo Para la llegada De lo que sería La nueva incubadora De Wattpeaker Aquí la pueden estar Observando Es la que se ha filtrado Por el momento Que podría estar llegando Ahí la pueden observar La incubadora De Wattpeaker Que la verdad Pues se ve Bastante interesante Ahí pueden observar Las armas La arma principal Que endra siendo Pues esta dorada Que se ve Bastante interesante Incluso ahí pueden observar La animación Y todo se ve Muy muy buena Ahí tendríamos Gente de la arma Secundaria Que endra siendo Pues esta especie De Wattpeaker Rosada También bastante interesante Y por la que Tendríamos la tercera Que sería La Wattpeaker Blanca Todavía no se ha filtrado Una cuarta arma No se que vaya a estar Pasando con esta Cuarta arma Si Garena La va a introducir En una mini Activación Próximamente O que vaya a pasar Con lo que Endra siendo Pues esta cuestión Vale gente Pero en teoría Se supone Que esta Endra siendo Pues la próxima Incubadora Del mes De febrero Vale Pues si Pei No mames Bueno gente Por otra parte Se habla de lo que Endra siendo Pues el posible Regreso De lo que sería La barba del viejo Y el cuello Tortuga negro Para lo que Endra siendo Pues este mes De febrero Aquí pueden observar Lo que Endra siendo La barba del viejo Que podría estar Llegando en algún Evento como Torre del rey Asimismo como Lo que Endra siendo Pues el cuello Tortuga negro Que también Podría estar Llegando En lo que Endra siendo Pues el evento De torre del rey Que la verdad Pues está Bastante genial Y muy interesante Evidentemente Esto estaría relacionado Al evento De monciono Siki O monciono Siri Que la verdad Pues Garena Estará Entraendo Muy pronto Y seguramente También para Este mes De febrero El evento De monciono Siki Estaría Directamente Relacionado Evidentemente A lo que Endra siendo Pues esta skin Que pueden Observar aquí Que vendría siendo La skin Principal De este evento De monciono Siki Ahí las Pueden Observar Es que Estarían Bastante Interesantes Y con Esto Estarían Llegando El cuello Tortuga Negro Así Como Lo que Endra siendo Para la Filtración De una Chaqueta Bastante Parecida A un Cuello Tortuga Negro Que Que Posiblemente Van Estar Llegando Gratis Dentro De mi Pronto Lo que Endra siendo Pues el Free God Vale El Free Fire Como lo Que Endra siendo Esta skin Que pueden Usar Por aquí Que la Verdad Es bastante Interesante Y esta skin De por acá Que Igualmente Están Relacionadas A lo Que Endra siendo Pues el Año Nuevo Lunar El Año Nuevo Chino Y Que Seguramente Estaría Empezándole A traer Ya sea A partir De Esta Semana En la Que Su El Video O La Próxima Que Comienza El Mes De Febrero Que La Verdad Pues es Que Están Ambas Esquienes Bastante Buenas Y Bastante Interesantes Así Como Lo Que Endra siendo Gente Pues Esta skin Que Esa skin De Conejo Y Como Les Repito Se Ha Filtrado Que Podría Estar Llegando Gratis Cosa Que La Me Gusta Muchísimo Y Se Ve Muy Muy Interesante Digamos Esos En los Comentarios Que Opinar Respecto A Esa skin A mi Lo Personal Me Me Para Hacerse Miembros Y Pueblo Gente Se Vendría Haciendo Tal Información Espero Que Les A Vos A Este Video Ya Saben Que Si les Gusta Puedes Pueden Dar Me Gusta Suscribirse Actual La Campanita Pueden Seguen En Facebook En Instagram Gente Recuerden Que Tengo Un canal Secundario Tengo Un canal Tiktok Y Que Que Hay Comunitivo Sazonal Además De Que Que En Tengo 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 Tengo